Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi Bienvenidos a un nuevo video aleatorio Hoy nos encontramos en la página web de Akinator, que bueno, esto consiste en que es una especie de adivino intergaláctico del internet ¿vale? En el cual pues tú piensas, por ejemplo en una alcachofa y empiezas a contestar unas preguntas que te va haciendo él y llega un momento en el que te dice, ¿estás pensando en un plátano? Y tú dices, ¿sí o no? Entonces, pues si falla, empieza a decirte, ¿es amarillo? ¿es una verdura? ¿es una fruta? Entonces al final acaba adivinándote lo que piensas, no sé cómo lo hace pero al final te lo adivina, entonces en el día de hoy pues me he propuesto intentar que este señor no adivine mi personaje de Minecraft, mi personaje, no mi persona es decir, lo que sería la skin de Massi en sí, es muy importante diferenciar eso, vamos a buscar la skin de Minecraft y bueno, ¿cómo sé que ya sale en la página? Porque durante mucho tiempo pues me habéis estado pasando capturas de que mira más si te encontré en Akinator, mira más si me saliste en Akinator, así que como ya sé que mi skin ya sale, pues estoy seguro de que pues está la posibilidad de que me lo adivine o no, así que bueno, vamos a ver cuántos intentos necesita el señor Akinator para adivinar la skin de Massi, así que bueno dice, hola, soy Akinator, para empezar el juego, haz clic en jugar pues vamos a darle a jugar, venga a ver edad, vamos a poner 88 vale, ya está, piensa en un personaje real o ficticio, vale, venga, ahí está, edad 88 ¿Su personaje realmente existe? Eh, no, porque es un jugador de Minecraft, ¿su personaje es masculino? Sí, porque Maxi es un platanito, hace combates, oh yeah PvP Pro Player ¿Su personaje puede volar? Hombre, eh, puede volar dependiendo de si estoy en OPCH o no pero, eh, probablemente, vamos a poner probablemente ¿Su personaje es japonés? No, Ohio, no, no no soy japonés, soy canario, que es peor todavía vale, no, ¿Su personaje está sacado de un videojuego? Sí, de Minecraft, vale perfecto, ¿Tiene relación con los vampiros? No, no, creo que no, creo que no soy un vampiro, no, su personaje usa sombreros o gorras, eh, Maxi no, no, en este caso un un casco de hierro o de diamante, no vale, eh, frecuenta a la isla de iglesia, se ha equivocado de isla, no yo frecuento la isla de Tenerife, que es donde vivo, no ¿Su personaje practica lucha libre? No ¿Su personaje aparece en la serie Thunderman? Eh, pero, a ver, yo no entiendo si había aceptado que hacía combates porque ahora va por otra rama diferente ¿Su personaje tiene pelo? Sí, porque es una bestia ¿Su personaje utiliza una navaja como arma? Ay, payo, que te pincho, que te pincho con la navaja, no, no tengo navaja, tengo espada de iron ¿Actuó con una máscara verde? No ¿Tiene muchos hijos? Si hay algún hijo ahora mismo que quiere reconocerlo, decílo en los comentarios Creo que yo no tengo mucho, de hecho yo creo que no tengo ningún hijo Vamos, eso creo yo ¿Su personaje de Minecraft? Sí, bien, menos mal, acertado una ¿Su personaje es malvado? ¿Soy malvado, tío? ¿Qué voto? ¿Sí, no? Probablemente Probablemente es malvado ¿Su personaje tiene el papel de malo? No Eso sí, seguro que no ¿Su personaje utiliza un hacha? Hombre, si me toca talar algo o no me toca espada en Skyward pues sí ¿A su personaje le gustan los animales? A ver A Masi, el skin los mata, ¿no? Con la espada, o sea, para conseguir comida Pero Luis, la persona Si me gustan los animales me gustan los perros, por ejemplo Entonces, si le gustan los animales voy a votar que no porque a Masi no le gustan los animales por eso los mata ¿Su personaje usa una gran espada? Tengo un gran sable ¿Su personaje es famoso por saltar cubitos? Minecraft Sí, hombre, sí ¿Su personaje se ha casado alguna vez? Claro En el final de Crazy Craft me casé con Manu Manu si es real ¿Su personaje pertenece a la saga GTA? No Por ahora ¿Su personaje jugó en la liga inglesa? Eh... No Vale Pienso en Steve Bueno, a ver Mal encaminado no va Ha dicho Steve Bueno, ese era Masi antes cuando no tenía cuenta premium Vamos a poner que no Que no soy Steve pero no va mal encaminado Continuar, sí, venga A ver Que me pica el ojo Ay Dice ¿Su personaje lleva un sombrero? No A ver Siguiente pregunta ¿Su personaje es compañero de Kakuzu? ¿Qué es Kakuzu? Sí, es un personaje de algo pero no he visto ese anime No sé qué es Kakuzu No ¿Su personaje se hizo famoso en Gran Hermano? ¿Su personaje cuadrado? Yeah, Niki ¿Es un villano? No ¿Jugó en el Racing de Avellaneda? Ah, re boludo No, no jugó en el Racing ¿Su personaje se hizo famoso en Gran Hermano? Vamos a ver Depende de lo que quieras llamar famoso o no Vamos a poner que sí Por ejemplo ¿Su personaje tiene una apariencia animal? No realmente ¿Viste verde? Tampoco ¿Tiene barba blanca? Eh, no La tengo negra Todavía no soy viejo, eh ¿Su personaje de Nación Argentina? No ¿Su personaje se relaciona particularmente con el color rojo? No No, ese es Manu Te estás equivocando aquí en la historia ¿Ha residido en España? Yo resido en España ¿Es andaluz? Ay, mi arma ¿Tiene el perro al rapado? No Bueno, más sí No, no ¿Su personaje se ha existido realmente? Vamos a poner que sí ¿Está relacionado con Robin Hood? No ¿Su personaje es morado? No ¿Hace animaciones de Minecraft? ¿Tampoco? ¿Ha sido gameplays de usar niña? Eh, no ¿Es una persona real? Eh, es que ¿Aquí qué pongo? O sea, ¿No es una persona real? ¿Pongo que es que sí? ¿O pongo que no? Voy a poner que es que sí Porque también soy una persona real, ¿no? ¿Tiene los ojos de diferentes colores? No ¿Tiene dos caras? No Eh, a ver ¿Su personaje ha jugado en UHC España? No ¿Jugamos en UHC YouTube? ¿Ha estado con The Willy Red? Tampoco ¿Pienso en apixelado? No, gracias No, no, no No soy apixelado Casi Al palo Venga, siguiente ¿Su personaje está con Juliet Sims? No ¿Su personaje de la ciudad chilena? Tampoco ¿Usa una espada? Sí ¿Es un elefante? ¿Soy un elefante? O sea, ¿el personaje de Minecraft mío es un elefante? No ¿Tiene barba? Tampoco ¿Es de EAPAO? ¿Su personaje es de color rojo? ¿Su personaje? No ¿Su personaje es del Real Madrid? ¿Me acabas de llamar madrista? Que yo que soy más colchonero que otra cosa ¿Akinator? ¿Me has ofendido? Por supuesto que no ¿Su personaje es real? Vamos a poner que sí ¿Reside en España? Sí ¿Es amarillo como el potasio? ¿Es un actor cómico? Sí ¿Tiene en mano una hermana? Sí ¿Es un mago? No ¿Hace parkour? Sí ¿Es el hijo de Goku? No ¿Tiene oreja? Bueno, el personaje de Minecraft no tiene oreja ¿Es discapacitado? Probablemente ¿Su personaje toca en Mortal Decision? No ¿Está sobre dos patas? Sí ¿Es amarillo? Sí ¿Es un oso? No ¿Tiene un hermano? No ¿Su personaje en algún vídeo ha enseñado la cara? Sí ¿Fue mencionado de algunos juegos de hambre? Sí ¿Tiene una cadena desde la oreja hasta el labio? ¿Tienen 38 y 20 años? Sí ¡Pienso en Masi88! Ahí está Lo ha acertado el Akinator A la tercera Primero ha dicho Steve Luego ha dicho Apixelado Y ahora ha dicho Masi Así que bueno Después de no sé cuántas preguntas Creo que llevaba 60 El señor Akinator ha adivinado En qué pensaba En Masi88 youtuber Así que bueno Así que este pequeño vídeo especial Un poco troll aquí respondiendo al señor Akinator Que me ha preguntado cosas sin sentido Espero que te ha gustado muchísimo Apoye a la panamás Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la tarde Adiós